Gracias por comentarte conmigo, como pues habitualmente lo hacemos, y vamos a hablar un poco del mundo de la tecnología, que está en tendencia en estos momentos. Ya sé de lo que me vas a hablar, porque lo estuvimos hablando vía WhatsApp, pero coméntale a nuestros amigos exactamente acerca de qué es lo que pasa con la tecnología hoy. Bueno, hace dos semanas estábamos hablando, y pueden ver el video que Sergio publicó hace dos semanas, de los Apple Vision Pro, y pueden seguir el hilo porque va muy relacionado a justamente estos lentes. Pero voy a empezar con preguntas, y también quiero que estén un poco abiertos al tema, porque sé que puede ser un tema fuerte. O sea, que incluso ahí vi una persona que puso en los comentarios que en vez de criticar, estén abiertos, entonces creo que perfecto con ese comentario, porque es lo mismo, es lo que quiero que todos estén como abiertos. Entonces, lo primerito es, ¿tú confiarías en un chip cerebral en tu cabeza, que sea seguro o no sea seguro, en unas gafas atadas todo el tiempo a tu cabeza, reemplazará la computadora, unos lentes o un chip en tu cabeza, o la vida real, la quieres vivir, o prefieres vivir en el mundo virtual? No, ya va, espérate, es que si las preguntas son para mí, te tengo las respuestas. Para ti, serio, y para el mundo. No, claro, para todos, para todos. Quiero que empieces con esas cuatro preguntas. Por supuesto, yo prefiero, por supuesto, vivir el día a día normal. Quiero decir, sin lentes, ni chip, ni nada, ¿no? Absolutamente nada. Pero esto, claro, es que hoy día, con tanto avance tecnológico, tengo entendido que lo del chip es básicamente para aquellas personas que tengan algún tipo de problema de movilidad, ¿no? Ahí empezamos. Sergio ya dio el primer avance, que básicamente la noticia, que justamente son estas preguntas, porque también quiero que tengan en mente esas cuatro preguntas, es que el primer humano, ya que fue operado con un chip cerebral, tuvo éxito por la empresa Neuralink de Elon Musk. Básicamente, para que entiendan, porque la información sí es muy densa, vamos a estar hablando como de cómo funciona, su proceso, pero en resumen, es un chip el cual te puede ayudar y que sí está pensado justamente en ayudar a las personas que tienen, por ejemplo, problemas motrices, a poder realizar acciones que hoy no pueden hacer. Pero va mucho más allá y por eso es que quiero empezar con estas cuatro preguntas, porque va relacionado también con los lentes que hablábamos hace dos semanas. Y aquí va un poco la noticia. En enero 29 de 2024 fue la implantación de este chip, ¿ok? Esta persona tiene cuadriplegia, la persona que fue operada, ¿ok? Y hace seis días atrás sucedió la operación. Básicamente, está pensado, Sergio, para revetir las capacidades físicas y curar enfermedades. Eso sería como lo primero incluso que la empresa quiere y comunica incluso. Si ustedes buscan en Neuralink lo que es la página web de Elon Musk, van a ver todo lo que en este caso involucra el proceso, cuál es la maquinaria que están utilizando, cuál es el alcance. Incluso si ustedes quieren ser pacientes, también puedes postularte, porque si tú quieres, digamos, o tienes una condición, conoces a una persona a la cual necesita esto, porque realmente no puede llevar su vida, pues, al día de forma regular, porque sabemos que es un impedimiento diario, pues, puedes aplicar y puede que te seleccione. Pero vamos a hablar un poquito del proceso, porque sí es importante que entiendas cómo es este chip, de qué va y cómo va la cosa. Primero, lo que deben entender es que esto crea una interfaz física entre tu cerebro y la computadora. Es como si fuese un router de Wi-Fi. Tú tienes un Wi-Fi, en este caso es tu cerebro, y tienes un router que hace que la señal llegue o se expanda. En este caso el link funcione igualito. Entonces, debes abrir un agujero pequeño, básicamente aquí donde está el remolino de tu cerebro, los que tenemos remolinos, sabemos que dónde va. Si no tienes un remolino, pues, entonces, te pones la manito aquí y sabes que ahí te van a hacer, en este caso, el huequito. Y este está conectado, lo mueven a la mitad del cerebro, porque es donde justamente la parte del cerebro, donde está la parte motriz. Donde realmente tú tienes la mayor cantidad de neuronas en tu cerebro, donde justamente pueden hacer, el link, digamos, el chip, puede hacer todas las funciones, que es estar conectado básicamente en todo el cerebro. Eso es lo primero que tienes que entender. Lo segundo, es que cómo se conecta en la cabeza con unos cablecitos, que son 16, a simple vista, pero realmente estos se expanden y hacen que tú te conectes en todo, que estos estén conectados en todas las partes del cerebro, básicamente las que generan las emociones, las que generan los sentidos. Recuerden que el cerebro tiene diferentes hemisferios, por eso no quiero entrar en biología, porque si no, bueno, sería una clase de biología, pero básicamente, para que entiendas, estos cablecitos se conectan en la mitad de tu cerebro y eso hace que puedan entender las señales. Porque también es importante entender con todo esto. Lo primero es que el cerebro funciona con señales, las neuronas emiten electricidad y esto se comunica con tu cuerpo, por ejemplo, esto es digamos que o yo hacer esto o yo hacer esto es parte de mi cerebro, porque mi cerebro ya sabe que yo mover un mouse, parpadear, hablar, es una señal que tiene un código. Entonces, cuando ya tu cerebro sabe que haces así, eso tiene un código único. O sea, yo cada vez que muevo la mano tengo un código único. Entonces, cuando te conectan esto en la cabeza, básicamente lo que hace primero es aprender, como la inteligencia artificial que ya ustedes saben o los que ya están empezando a utilizarla saben que ella va aprendiendo sobre la marcha, que esto se llama Machine Learning. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le tengo que dar información a esta máquina para que aprenda, para que sepa qué es lo que yo quiero. Lo mismo funciona con este chip. Este chip te lo implantan primero y evidentemente él tiene que entender cuál es tu código para tu mover la mano, para tu parpadear, para tu correr. Todo eso tiene un patrón. Incluso, esto fue primero testeado con monos, con ratitas, con animales, con todo lo que en este caso primero tenía que ser testeado para entender si funcionaba o no funcionaba y pues tuvo éxito. Incluso, lo que hizo que operaran a, digamos, este primer paciente es que un mono le pusieron como un videojuego el cual va a una pelotica de un lado a otro y él tiene que mover, en este caso, el cursor o la máquina de estas como las maquinitas viejas y lo que hace es que juega con ella para que la pelota no pase o no traspase el otro lado. Entonces, una vez que el chip de ese monito, pues, digamos, que aprendió su movilidad, ya el monito no tenía la necesidad de incluso utilizar el cursor sino su mente. ¿Hasta aquí qué opinas? No, no, está bien. Lo que pasa es que me parece que es un avance importantísimo para la ciencia y sobre todo para ayudar a personas que efectivamente tienen problemas de movilidad. ¿Qué se sabe de este paciente, Jorge? Importante. ¿Qué se sabe de él? Importante. Él, como te digo, pues, la operación fue el enero 29. Hace seis días atrás, digamos que sucedió este gran avance, el paciente dice que Elon Musk, bueno, la compañía Neverlink, dice que está perfectamente bien, que incluso sus expectativas fueron mejores de las que ellos esperaban. Y aquí también quiero aclarar que esto está aprobado por la FDA, por lo que ya es un hecho, entiendo que también puede dar miedo, pero ya es un hecho que esto va a suceder incluso este año que se tiene previsto 11 operaciones y para casi el año 2030 se estiman más de 22.000 operaciones de este tipo de, justamente, casos. Pero recuérdense que está primero pensado para personas que tienen problemas motores. Claro, lógico. No, digamos que, pues, por supuesto, sí, ya vamos a ir para ese tema, pero si fuese para una persona que no sufre estas condiciones, sino que quiere ser, vamos a decir, una persona con habilidades mucho más allá, se estima que básicamente esto puede suceder si alguien quiere, pues, comprarlo o utilizarlo, pero no es como una prioridad. Entonces, por ese lado también como hay una tranquilidad, porque, bueno, está pensado realmente para el área médica, pero sin embargo, si lo conectamos un poco con lo que hablábamos hace dos semanas de la Apple Vision Pro, igualito voy a refrescar un poco, recuérdense que estos lentes lo que hacen es que tú puedas aumentar tu realidad y justamente vivir la vida virtual con tu vida actual y, pues, básicamente tener un mundo, un intermedio entre tu mundo y la realidad virtual. O sea, básicamente, si empezamos a pensar un poco más allá, este chip lo que haría realmente es reemplazar a estos lentes, por eso es que también es una noticia del más allá, no solamente por lo que incluso ellos ya le dieron el nombre de telepatía, porque realmente ya lo lograron. O sea, ya podemos decir que el primer humano tiene telepatía gracias a esto, porque ya puede mover cosas con su mente, que era algo impensable antes, que solo lo veíamos creo que con los magos. Ya, pero no logro entender esto, o sea, ¿cómo que puede mover cosas con su mente? Claro, porque lo vive en su mundo. No, sería importante, el chip, ¿ok? Que ya está implantado en su mente, ¿verdad? Esa es la noticia, que ya le implantaron el chip, pero él hace seis días, movió por primera vez el mouse de la computadora con su mente. Ya, ya entiendo, comprendo. Entonces, ya es exitoso el link, ¿ok? El chip de Neuralink en su cerebro, que está pensado, como te digo, para que él pueda, o ella pueda, las futuras operaciones, conectarse, ¿ok? Digamos, con dispositivos, y antes de que cunda el pánico, por Bluetooth, no por Wi-Fi, o sea, que no está conectado a la red, sino simplemente, es como una computadora, o sea, incluso funciona como un Apple Watch, o como cualquier reloj inteligente que van a correr. Tú lo conectas a un dispositivo. O sea, que él no requirió del movimiento de su mano, porque no lo puede hacer. No, no puede, porque es cuadripléjico. Entonces, él básicamente ya puede con su mente, porque ya incluso él tiene un patrón, volvemos a lo mismo, el antes podía, o tiene en su mente cómo se podía hacer esta acción, por lo que el chip reconoció y aprendió según sus memorias cómo hacerlo, y ya con la práctica, pues logró justamente poder mover el mouse de una computadora. Por eso es que la noticia es tan importante y es relevante. Incluso ya ellos dicen que... Entiendo el tema, la simbología con la telepatía, ¿no? Es correcto. Incluso así lo llamaron. O sea, básicamente productos, al final creo que van a terminar llamándolo telepatía. No hay un precio, ¿ok? Sí puede ser al mercado, pero sin embargo, una fuente de boomers dice que puede estar alrededor de los 8.500 euros, 10.000 euros, este dispositivo, y si en este caso puede ser llegada a estar en el público. Sin embargo, es importante también saber, como te digo, si esto es seguro en el tiempo, porque no sabemos, apenas lleva un mes. Entonces hay que empezar... Habrá que esperar, exacto. Yo me imagino que depende justamente de todo eso. Es correcto. No, o sea, del avance, realmente de que con el tiempo, en el caso este de este paciente, pues, si se me mejora, bueno, ya pudiera hacerse más comercial y ayudar a una gran cantidad de personas que hoy día, bueno, tienen este tipo de... Bueno, tienen esta necesidad, porque al final, bueno, hay muchas personas con algún tipo de enfermedad. Por aquí preguntaban que si compárquen eso. Bueno, eso dependerá de lo que ocurra en el futuro. Exacto. En principio, con lo que se determine de este paciente y los pacientes que verán, ¿no? Sí, incluso, de verdad, por lo menos la operación es completamente segura, y esto me encantó también al leerlo, porque esto no lo hace un humano, ni siquiera. La operación tiene que ser tan eficaz que lo hace es un robot. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es como cuando este robot funciona como una máquina de coser. Cuando te implantan esto, recuérdense que tiene como diferentes hilitos que se conectan a tu cerebro. Entonces, tiene que ser, evidentemente, tan preciso que a Juro lo tiene que hacer un robot que incluso cuando te metas a la página web en Neuralink.com, te vas a dar cuenta y ellos muestran el robot el cual hace este proceso. Entonces, ya es algo que te puedo decir, que obviamente el robot tiene un 100% de precisión. Esto no lo podría hacer un humano. Por ende, justamente hicieron todas las pruebas antes también para saber que la máquina que hace esto, pues, digamos, que tiene una eficacia al 100%. O sea, que es importante que hasta ya... Pero tú sabes que estaba leyendo un artículo sobre el tema y hay algunas incluso teorías conspirativas con respecto al tema. Decían que Elon Musk era una especie de anticristo porque le colocaba el chip a las personas. No sé si sabes... Bueno, eso fue uno de los tantos artículos que leí que me llamó la atención porque yo decía... Bueno, estaba una hora diciendo que Musk puede ser el anticristo porque le va a colocar chips a las personas. Para empezar, bueno, eso no es así, ¿no? Pero bueno, tú sabes, comienzan estas teorías, comienzan estas versiones a decir... Bueno, lo que siento es que me parece que es un adelanto importantísimo para la... A ver, cuando en el año, por decirte algo, 67 se operó por primera vez a un hombre de... Le hizo un trasplante del corazón, nadie lo esperaba. Y se hizo, se logró. Exactamente. Bueno, el tiempo falleció, pero hubo un... Fue un trasplante exitoso en un principio. Y así hemos visto cómo va avanzando la tecnología. Así que lo digo porque es que hay personas que tienen como que cierto... No, este tema es... Sí, sí, por eso... Este tema, de verdad, incluso es difícil también de digerir porque ha sido muy rápido. Claro. De verdad, ha sido muy rápido todo. Bueno, creemos que es rápido porque de pronto ellos tienen años trabajando en esto. Por supuesto. Pero digamos que el lanzamiento de toda esta tecnología desde que comenzó el año ha sido muy rápida. O sea, fíjate que hace dos semanas estábamos hablando de los Apple Vision Pro y ya estamos hablando de un chip en el cerebro. Sí. Entonces, pero digamos que para también darles un poco de tranquilidad, esto está pensado también a nivel médico. Primero, para las personas que evidentemente... Lo requieren. Lo requieren, claro. Exacto. Lo requieren. Y mira, tocando el tema un poco de conspiraciones, creo que lo más importante es que esta tecnología ya se está llevando a cabo, como dice Sergio, hace ya muchos años. Incluso pueden ver una entrevista con un presidente, con la de Putin, hablando acerca de esto. No es el mejor, digamos, pues ejemplo, pero ya hasta él habla con... Que sabe que lo más puede que puede. Son conspiraciones que obviamente no sabemos. Que ya está él, tiene este chip instalado en su cabeza. Pero realmente, pues volvemos a lo mismo. No sabemos si lo tiene o no lo tiene. No, yo creo que lo que puedo decir. No lo sé. Pero lo que puedo decir con seguridad es que, o sea, él hizo un salto a comparación con todas las empresas que hemos visto antes. Lo que ha hecho Apple, lo que está haciendo Meta con Mark Zuckerberg. Incluso hay una entrevista en la que le preguntan a Mark acerca de los avances y dice, mira, yo por lo menos jamás, y lo dijo él, yo jamás haría algo como un chip en la cabeza, obviamente refiriéndose a Edom, pero eso fue hace básicamente una semana. Y como te digo, pues esto realmente es un salto cuántico a todo, porque básicamente no estamos utilizando ni unos lentes, ni algo que esté en tu mano, sino ya tu mente. Entonces, a nivel de tecnología, que es lo que tocamos todos los lunes, es un salto, quieran o les guste o no les guste. No, claro, sí, es definitivamente un salto importante en el mundo de... Y si puede ayudar a la persona, y en este caso, pues pacientes que tengan este tipo de problemas, pues bienvenido es, ¿no? Yo no me niego a eso, claro. ¿Asusta? Sí, puede ser que asuste, claro que asusta. Es correcto. Siempre hay como cierto temor a que, bueno, nos vamos a convertir en robots el día de mañana. Sí, es correcto. Incluso para mí se van a abrir muchas plazas de trabajo. Claro. Viendo también el punto, y ahorita vamos un poco en tema de la inteligencia artificial, fíjate que, por ejemplo, también fue noticia esto de que todas las inteligencias artificiales, por ejemplo, la de Google, y muchas fueron también como, digamos, bañadas en un aspecto. Porque también incluso las imágenes que ellas autorrealizaban estaban como, un poco como, digamos, no percibiendo de la mejor manera, por ejemplo, a la población indígena, a la comunidad de color. Entonces, digamos que muchas de las comunidades, cuando las ponías a generar, o sea, recuerda que cuando tú le preguntas a Google, a la inteligencia de Google, mira, quiero que me generes una imagen de tal tipo. Entonces, una de las personas que generaba, por ejemplo, las de la comunidad indígena, la generaba como de una manera que no era auto bien percibida para la gente de esa comunidad. Oye, pues te cambio el tema rapidito, porque estaba viendo que incluso Meta tiene en WhatsApp, no sé si ya lo has visto, ya su chat, su chat de inteligencia artificial, que es una, a ver si lo ven aquí, es como un botoncito azul, seguramente algunos ya lo tienen, sus chats de, creo que básicamente Apple, no estoy seguro. Pero bueno, ustedes le pueden ahí preguntar, ayer yo tuve una conversación con este chat, hablando con el chat de Meta, porque estaba buscando una canción, yo no me acordaba el nombre de la canción, y ahí estuve conversando con él, dame el nombre de la canción, le di todos los datos, y hasta que finalmente logramos el resultado. Pero yo a este chat, yo le puedo decir, no sé, haz, voy a ponerlo en español, haz una foto de un perro comiendo, no sé, dime algo. Perro caliente. Perro caliente, perro caliente. Vamos a ver, le mandé la información, vamos a ver qué sale, a ver si lo hace. Esto es el de la aplicación, dentro de la dirección de Meta, Whatsapp. I can't generate that image, that image. Ok, déjame decirlo. Y Sergio empieza a darle prompts, que en este caso tal cual, prompts es como una orden, y la inteligencia artificial empieza a generar. Eso es lo que justamente, ahora para las tranquilidades, se está empezando a regular un poco, con todas las inteligencias artificiales, porque evidentemente, recuérdense que ella funciona a través de nosotros. Nosotros le damos órdenes, y ella va aprendiendo, con las órdenes que nosotros le damos. Es lo mismo con lo que hablábamos del chip. Entonces, lo importante aquí, que eso ya está pasando, con algunas inteligencias artificiales, mira la imagen que Sergio va a hacer. Lo puse al inglés, y entonces claro, me lo cambié. Claro, porque está... Él todavía en español, dice que no entiende muchas cosas. Le dice, le puse, make a pick a dog, eating a hot dog. Y efectivamente, lo hizo. Perdón, para mostrarlo bien. Vamos a estar. y fíjate que tiene buena calidad. Pero esa seguramente la buscó en Google, la buscó por allí. No, si parece generada, si parece generada. Ahí voy. Que tú dices, de dónde, ahí viene la restricción, de dónde sacan las imágenes, cuál es tu referencia. Entonces, por eso es que se está como mejorando eso, para que también, digamos que tú cuando la generes, sea como, digamos, una imagen en la que todo el mundo se siente identificado. Va a ser difícil, porque me parece que es demasiado difícil eso, porque obviamente las auto percepciones son muy individuales, o por cada país, o hasta por cada cultura. Sin embargo, se está regulando, pero lo que me gusta que se regule es por lo siguiente. Porque recuérdense que hasta ahora... ¿Que se nebule? Ah, que se regule. No, 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 no. Ajá. Porque, recuérdate que hasta ahora, ella depende de nosotros. Entonces, una vez que ya digamos que nosotros le digamos, bueno, ya tú puedes tomar las decisiones, porque ya ella no está aprendiendo con nosotros, y porque ya ella tiene un conocimiento, sino que ya ella se comunica con otras inteligencias artificiales para tomar decisiones, digamos que hay que estar muy atentos, porque ya no tiene supervisión humana. Y ahí yo creo que es el punto a tratar. Y por eso que les digo que va a haber mucho trabajo también humano, porque es una responsabilidad muy grande darle la decisión a una máquina. Entonces, creo que ese es el reto de la inteligencia artificial, e incluso de todo lo que estoy estudiando ahora, porque sé que este tema es muy denso. Yo estoy estudiando. Claro. Ok, diariamente, y les puedo decir que hay mucha responsabilidad por medio para todas las personas que están haciendo esto. Pero antes de hacer más avances, tenemos que echar... Siempre un poco para pasos detrás, para saber qué estamos haciendo. O sea, o se está haciendo de manera correcta. Porque, pues por supuesto, la máquina no puede tener, no puede tomar decisiones realmente. A mí me parecería que puede que tenga algo. Si es una decisión importante, lo estaba hablando yo con mi esposa, si es una decisión muy importante, debería salir como cuando uno va a mandar una transferencia. ¿Estás seguro? que quiere mandar esta transferencia a alguien. Y ahí viene el humano, un operador de la empresa, que en este caso está a cargo, y dice, persona, por ejemplo, persona, mira, ¿estás seguro? ¿Sabes? Como algo con seguridad de que tú vas a hacer eso. Sí, con decisiones importantes, porque si la máquina, digamos que en este caso, pues, o la implementa artificial, decide por ti, oye, ahí sí es un poco peligroso. Pero se están tomando opciones, porque obviamente en el asunto... Bueno, como todo, y estamos adelantando. Como todo, Jorge, o sea, hay gente con bien que actúa o utiliza estas herramientas para bien. Pero también hay gente que tiene malas intenciones que la utiliza para el mal. Es correcto. Es correcto. O sea, o culo. Esperemos que, esperemos que como, bueno, el origen de este proyecto, fíjate que me parece muy bonito, porque está pensado para personas con discapacidad motora y está centrado allí, Está centrado obviamente en ser un cyborg. Sin embargo, es eso, que esté usada la tecnología para el bien y no para otra cosa, pues, por supuesto, pero como sabemos, este mundo está polarizado. Así es. Tenemos el bien, tenemos el mal, y bueno, esperemos que los que estamos conectados aquí seamos del bien y pues, por supuesto, pues, estemos con la fuerza positiva y de luz. Así es. Debo cumplir. Gracias, Jorge, por este contacto. Un fuerte abrazo, hermano. Seguimos hablando. Claro que sí. Y bueno, no se asusten. Vamos a manejar las cosas con calma y leerlo todo con detenimiento para poder entenderlo. Así es. ¿Ok? Si quieren saber más de la inteligencia artificial, voy a estar empezando también a hacer contenido explicando que es una inteligencia artificial. Sí, porque realmente incluso en español no hay mucho. Todos los másteres y todo lo que estoy haciendo es en inglés. Entonces, me di cuenta que no hay mucha información realmente de esto. Entonces, voy a empezar también a generar contenido para explicarles un poco de qué es la inteligencia artificial, a dónde va también y obviamente en cómo lo pueden utilizar y sus usos en su día a día con la que en este caso está a tu alcance porque, bueno, ya cuando vaya profundizando un poquito más, veremos estas tecnologías también que están un poco más avanzadas pero que también existen. ¿Ok? Así que, bueno, si no me siguen, siguen. Sigan a Jorge arroba JP Director a través de sus redes sociales. Un fuerte abrazo. Gracias Sergio por la invitación. Seguimos en contacto. Igualmente. Chao, chao. Bye. Bye.